¿Sabías que con la consulta popular pronto podremos expulsar a los delincuentes y a los corruptos del país? Sí, la extradición permitirá que los criminales sean juzgados en otros países. ¡Qué bien! O sea que cualquiera que cometa un delito lo podemos sacar del país y nos libramos de ese culto. Ah, bueno, no exactamente. Solo en casos de delitos considerados transnacionales. ¿Delitos transnacionales? ¿Ya? O sea que no son todos los delincuentes a los que podremos extraditar, solo algunos. Bueno, ya pues en todo caso es bueno. Atrapamos un delincuente que haya cometido un delito transnacional y de una lo enviamos a otro país para que allá se hagan cargo. ¿A qué países podemos mandar? No, 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 no. A ver, no, no es así. Tienen que haber acuerdos de extradición. ¿Acuerdos de extradición? O sea, como convenios entre Ecuador y otros países. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? Pues en realidad depende de la legislación de cada país y todo el trámite de sus propios instrumentos. Mmm, pero eso no suena complicado. Yo pensé que cuando ya gane la consulta popular ya podemos empezar a sacar delincuentes de las cárceles y enviarlos a otros países. Sí, bueno, no es tan así. También depende de los tratados internacionales. Acuerdos de extradición, tratados internacionales, delitos transnacionales. Yo ya me estoy mareando. A ver, supongo que nosotros podemos elegir a qué delincuentes los mandamos a otros países. Yo sí quiero que se vayan algunos peligrosos que andan matando en las calles a la gente. Mmm, la verdad, pues no. Son los otros países los que solicitan a los delincuentes. Es decir, ellos los reclaman para juzgarlos en sus países. Lo que faltaba. Son otros los países que deciden entonces a quiénes debemos extraditar. ¿Y si no hay países que lo reclamen? ¿Y si no hay acuerdo de extradición? Bueno, si ningún país los reclama, no hay extradición, pues. Ay, no. Esto es una farsa. Yo pensé que podíamos sacar delincuentes del país y expatriarlos inmediatamente. Todo esto hay que hacer para enviar a esos ladrones que nos tienen asustados con la inseguridad en las calles. Bueno, en realidad, no con todos. Recuerda que debe tratarse solo de delitos extraditables. ¿Los delitos no son los mismos de todos lados? No. ¿Por qué no nos han dicho todo esto? Claro, no te han dicho todo esto. Porque así actúa el populismo penal. Te venden la idea que la extradición solucionará los problemas de inseguridad de nuestro país y que vamos a poder expatriar a todos los delincuentes como si se tratara de sacar los desechos en una funda. ¿Qué país va a estar dispuesto a recibir a tantos delincuentes? ¿Por qué lo harían? ¿Ustedes creen que los países están interesados en que enviemos todo tipo de delincuentes a sus cárceles? No tiene sentido. No te han dicho que hay un proceso largo de por medio que solo aplica para algunos delitos y que dependemos del interés que tenga otro país en juzgar a un delincuente que haya cometido delitos o crimen organizado en ese país. Pretender engañar a la población con la panacea de que habrá un éxodo delincuencial para dejar a nuestro país seguro es insultar nuestra inteligencia. Ecuatorianos, nos están vendiendo humo para ganar su consulta popular y tomar el control de lo que aún no controlan o controlan a merias. Tal como sucedió con el 7 veces sí. No te dejes engañar. Diles no.